Soy un tipo tranquilo, tanto de no hacer mal ser buen amigo Yo soy uno más, uno de tantos, en busca de ser feliz de vez en cuando Y con el tiempo de caminar fui aprendiendo Ahora sé que puedo llegar si me da el tiempo Un golpe de suerte, espero despierto Igual que un espía en la oscuridad, espero volver a encontrar Un golpe de suerte podría cambiar el tiempo perdido Que en el vacío que dejaste ayer al partir Un golpe de suerte, espero despierto De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco y veré Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco y veré Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Cada camino que piso Me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos Te olvida después Entre las cosas que hago Y las que digo Va siempre conmigo Es mi sombra fiel No es ningún juego de niños Estar como estoy No pongo, no duermo, no vivo Pensando en su amor Siempre creí que los celos Eran un cuento Y son el infierno Que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí Me roban el arroz Mío Ese hombre es mío A medio estero Mío, mío, mío Para siempre Mío Mi tele es el que se espía Con otro pero Mío, mío, mío Ese hombre es mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío Ella es tanto de noche Encantadora Sí Y te mueve segura Y tu mirada que llena Y el aire de energía Sí Entre tierna y dura Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Y de lo que sientes Háblame de ti De tus silencios Háblame de ti De tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo Por la mañana, no Porque tienes miedo Porque tu piel con el sol Ya no es de porcelana No Como en el pasado Es mi nito a mi bruto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti Bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella Como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Sinceramente Llévame contigo Llévame contigo A tu misterio Llévame contigo A tu apartamento A tu apartamento Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Nada Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Nada Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Ella es mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce Cota también Juega en mi mente Sin descansar Sin descansar Besa mis labios Me hace vibrar Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado De ella Oh mamá Tarde de verano Buena música en la radio Llevamos diez minutos empadados Fútbol en la tele Yo nerviosa Tocumando Y en la calle En las parejas De la mano No me gusta Pelear Y estamos siempre Como el perro Con el gato Viva la felicidad Yo me marcho Yo me marcho con mamá No te puedo soportar Dame un beso No, no Dame un beso No, no Perdóname cariño mío Por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso No, no Dame un beso No, no Después de hacerla Aguerraremos el amor Es increíble Que bien saben Las caricias Tras la reconciliación Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Deja de mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desbastado Rodeada de codicia Solo es cuestión de tiempo Que olvides tu pasado Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Ocultas tu belleza 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 Ya pasó, y en todas las aceras nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta que te pasa Deriva la muralla Salas, tómate al balcón No seas aburrido, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa Cuesta haber un club con mi guitarra No había mucha gente y de espaldas andaban conversando Pero sentí un amor que me miraba Con mucho de vino, el pelo del gato, los ojos de caramelo Dicen que el amor es todo un proceso Yo te juro que es mentira Mi alma la mué en ese momento Perdí la canción, perdí las palabras Perdí la noción del tiempo Fue claro, no fue presentimiento Siempre ocurre, pero no es igual Siempre ocurre, pero no es igual No es igual Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Para bailar tienes que mover tu cintura chulita Ay, 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 que rico mueve Para gozar tienes que mover tu figura chulita Ay, 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 que rico mueve Mueve, mueve, ay, tu cintura mueve Ay, 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 qué locura mueve Ay, 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 que rico mueve Para gozar tienes que mover tu figura cholita Ay, ay, ay que rico, mueve Mueve, mueve, ay tu cintura mueve Ay que locura mueve, ay que ricura Mueve, mueve, ay tu cintura mueve Ay que locura mueve, ay que ricura A mover, a mover, a mover A mover, a mover, a mover Ay, 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 ay Mueve, ay que locura Mueve, ay que ricura Mueve, mueve Ay que rico Mueve, mueve